No, no soy contrincante, soy rapero, sin pero, soy opero, para solo darte coquero, cada vez que rimo extra, extra, que yo creo que hoy extradito al extranjero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Que lo humilló con una participación Si yo tuve los mismos eventos que tú por esta nación Y tú la cagaste te fui en primera ronda Así que no me respondas con esa mierda, barricón Mira, baja, este se desplaza Estoy diciéndolo porque seas visitante ni mi casa Tú sabes lo que pasa Que lo que hiciste en Tarima yo te lo humillé en la plaza Y solamente tienes que entender y tener la memoria Porque en esta regla estoy haciendo historia Tenemos menos tiempo pero tengo más trayectoria Sí, es verdad hermano, pero voy despacio Como siempre fumando en todo el espacio Mi lírica es de hechos en palacio Normal, porque del apuro queda el cansancio Esa rima yo te la contesto Empecé viendo tu video, ahora tú empezaste a quedar en mi puesto Mira, es que yo salto, con rimas la marco Es lírica con el cual te juro que ni en blanco Solamente que ya me ha apoderado del banco No quiero tu puesto, quiero humillar el que tienes Y tener más alto No, pero es que te falta métrica Y que aflo con mimito y más canto Yo como me levanto Te estás salvando, me estás esperando Y tengo que ir tirado Por lo tanto, me dieron el adelanto Y te vas a ir tirado Te vas a ir tirado sinko ¡Adiós!